Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Terminamos con los videos de expareja Capri. Última semana de noviembre, corresponde a los videos de segunda quincena de noviembre. Perdón por la tardanza Capri, te pido mil disculpas, es uno de los signos que más quiero. Pero bueno, estuve en un retiro espiritual para perfeccionar esto que hago, que me encanta. Así que espero poder brindarte más sabiduría a un Capri, ¿sí? Vamos a seguir preguntándole al tarot qué siente, qué piensa y qué era al respecto a tu ex o persona especial en cuanto a estos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Seguimos usando tarot de Marsella, Rider White o Yosen. Y vamos a sacar una carta guía para que tengas también un enfoque bien espiritual. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué sientes, qué piensas, qué hará? Te recomiendo que veas el video de la quincena pasada, te lo pincho ahí arriba si tenés mucha más data. Si tú son luna, ascendante de Venus, son Capri, este video es para vos. Y no te olvides que es una lectura general, conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniano. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Capri. Sacamos ahora Rider White Holorama. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa esa campanita, dame tu apoyo con tu like. Compartir el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y si querés una lectura privada personalizada o estudiar tarot, ingresá a mi página web que es www.supernova-tarot.com También podés visitar mi Instagram o ya conocés mi fanpage de Facebook que es supernova-tarot-instagram arroba-supernova-tarot Así que bueno, te espero también en mis otras redes sociales. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Déjame decirte que es un ex que te extraña. Te extraña mucho con las cartas que estoy viendo. Vamos a ver, o persona especial obviamente, ¿sí? Carta soy yo-sen, también me vamos a preguntar qué siente, qué piensa y qué hará. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Ok, vamos a sacar ahora una carta guía. A ver, ya salió. Uf, mirá lo que te salió. Capri. Los extranjeros, buscá el significado en Google. Es una carta muy espiritual. Tenía como carta guía, acá hay un mensaje muy importante para vos. Pero lo más importante es que lo busques vos, ¿sí? Lo dejamos aquí. Los extranjeros. Bueno. Vamos a empezar. Ok. Primero te voy a decir los signos que veo fuertemente involucrados en la lectura. ¿Sí? Ok. Vemos el signo de Aries, signo de Leo, signo de Scorpio. Esta carta va así. Signo de Pisces, Acuario, Géminis, Cáncer. Estos serían los signos. Igualmente, si tu ex no tiene estos signos, fíjate que en Sol, Luna, Ascendente, Venus, es muy probable que los tenga, ¿sí? Bueno, Capri. A ver. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta de los enamorados. Es una carta que puede darme dos mensajes. Una, un mensaje es como lo dice la carta. Habla sobre una pareja que está destinada o una pareja que es de alma o llama gemela. También me habla de un tercero en discordia. Podría ser una persona que es infiel. Y el colgado me está diciendo que esta expareja está viendo las cosas de otra perspectiva, de otro punto de vista, ¿sí? Claramente se ve que siente una unión por vos muy especial. Una comunión. Una situación donde claramente esta persona está unida, no solo físicamente, quizás, por una atracción, sino que tiene emociones profundas. Que claramente yo creo acá, Capri, que esta persona se deja llevar mucho por lo material, ¿sí? Es un corazón muy entregado al materialismo, a las circunstancias, a la vida social, al que dirán. Estos son principios, perdón, son cosas que trae de adentro desde sus valores. Y es muy difícil cambiar esos valores de una persona, ¿sí? Porque, bueno, es lo que uno mama desde chico, lo que vive, el materialismo que observa. Entonces, al tener tanta gente a su alrededor, quizás, que influye en él o en ella, en una manera tan materialista, yo creo que el corazón también se ve perjudicado, ¿sí? Dejame decirte que esta persona o es muy infiel o está muy cerrada en sí misma. Y, bueno, sentimentalmente hablando, como te dije antes, es una persona que es muy probable que tenga sentimientos hacia vos muy profundos, pero el materialismo impide que esos sentimientos fluyan con naturalidad, ¿sí? Y con la lealtad que tendrían que fluir. En cuanto a los pensamientos caprismes, sale el mago, el... Acá sale otra carta de infidelidad. Creo que la lectura está guiada totalmente a eso. El loco y el mundo. No sé si en este momento es infiel, pero que lo fue, lo fue. Y esa infidelidad claramente quebró esa lealtad, quebró ese compromiso. Creo que esta persona en su momento se guió mucho por los vicios. Y esos vicios claramente perjudicaron toda la relación, ¿sí? Dejame decirte que es una persona que le da culpa y pena a toda esta situación. Igualmente yo, ahora termino de leer las cartas Raider y cuando lea las cartas 8 Cent, te explico bien todo eso. Pero, bueno, vemos que es una mente que está queriendo evolucionar. Ahora, a pasos súper lentos Capri, ¿sí? Pero ya no veo una persona tan o más. ¿Cómo explicar? Para esta quincena creo que esta persona está evolucionando espiritualmente, ¿sí? Y entendiendo el real valor de una conexión emocional con vos, ¿sí? El mago me habla de una persona también muy fuerte de carácter. Que siente que todo lo puede, todo lo hace, todo lo quiere a su manera. Y, bueno, eso también es difícil de que si esta persona se siente a gusto de esta manera de cambiarle ese parecer, ¿sí? Acciones para esta quincena Capri. Me sale la torre, me sale el 3 de bastos, el as de espadas invertido y el 2 de espada. Esta persona está entre la espada y la pared. Y aún, aunque sabe que tiene emociones por vos, le da la espalda totalmente a los sentimientos. De una manera mental. Como dije, tiene a su alrededor mucha distracción. Mucha distracción económica. Mucha distracción material. Mucha distracción de amigos. Salidas. Cuernas, cuergas. Que esto claramente hace que no pueda conectarse sentimentalmente otra vez con vos, ¿sí? Y la torre. Bueno. Ya saben, para los que me siguen con tarot. Para mis alumnos de tarot. Para todos los que ven tarot. Saben que la torre no es una carta para nada positiva en cuanto a una relación. Me habla del fin. De algo, ¿sí? De algo que termina. Que se derrumba. Una estructura que se caiga para abajo. También es la carta de soltar. Yo creo que para esta crincena, Capri. No sé si este mensaje es para vos o es de tu expareja. Yo lo hago para los dos, ¿sí? O de tu persona especial, obviamente. Soltar significa entregarle todo al universo. Bien. No forzar más nada. Seguir adelante. No dejarse guiar más que nada por un capricho. Porque no podemos ser dueños de absolutamente nadie. Sino más que de uno mismo. Entonces, soltar toda energía negativa. Soltar toda situación que no nos hace feliz. Soltar a alguien que no nos tiene como primer plano. Sino que su primer plano es lo económico y la diversión. Ese sería mi consejo, obviamente. Igualmente, bueno. Es una carta de soltar. Si querés, ingresa en Google y explora lo que significa la carta de la torre. Y ahí vas a tener la aposta. Vamos a ver las cartas 8 en Capri. Culpa. Pena. Juego. Comprensión. Y fluir. Muy conectado con todo lo que acabo de decir. Creo que a esta persona le genera mucha culpa y pena todo lo que hizo con vos. Es momento de que abras esa jaula y liberes toda conexión con esta persona que no es directamente otorgada del universo. Creo que para muchos van a conectar con esta lectura y van a entender lo que significa esto. Fluir. Habla sobre el amor propio. Sobre dejarse fluir, dejarse llevar por la energía y el amor del universo. Es muy probable, Capri, que haya otra energía esperándote. Una energía que realmente te valore y te dé la lealtad que te mereces. Así que, de mi parte, no pierdas más el tiempo con esto. Y si querés todavía tener esta conexión con tu expareja o tu persona especial, tener paciencia porque es muy difícil, como dije anteriormente, desarraigar todo lo que esta persona mamó de chico y aprendió con las influencias que tuvo en su vida. Porque claramente mucho de lo que aprendió está relacionado a la vida material, a lo que no es espiritual, a lo que está relacionado a los excesos, a los vicios. Y, bueno, claramente, si el universo te saca de esa situación, es por algo. Así que, bueno, Capri, me encantó tu lectura. La verdad que súper conecté. Conozco gente de Capri que está pasando por una situación muy similar y le deseo de corazón que se liberen de una energía negativa, totalmente destructiva, que podría ser para la vida de ustedes. En el caso de que, bueno, esta persona no sea así, si no conectaste, mandalo al universo que es para otra persona más seguro. Les mando un beso enorme, Capri. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like. Nos vemos ya para el mes de diciembre, Capri. No puedo creer que ya estemos a fin de año. Les mando un besote enorme y nos vemos en otro video de expareja. Hasta luego.